Universidad de Costa Rica, 75 años de educación superior pública. En su presente continuo, la Universidad de Costa Rica es ante todo juventud. Juventud en formación, evolución y crecimiento. Y en sus cimientos y raíces más profundas, la Universidad de Costa Rica ha sido sentinela y alimento de la democracia y, por tanto, de la transparencia. Tributaria de la antigua Universidad de Santo Tomás, de la Reforma de Córdoba y de la Misión Chilena, la autonomía es su bandera y herencia más preciada. Definiendo de este modo un perfil de universidad contemporánea en consonancia con los principios y valores de la comunidad académica regional y global. La búsqueda de la verdad, la justicia, la belleza, el respeto irrestricto a las diferencias y la solidaridad rezan en sus propósitos orgánicos, con lo cual la formación de profesionales que integren una cultura humanística y una visión crítica de las cosas conforman sus atestados más contrastables. En el 2014 se desarrollaron 1.352 proyectos de investigación. De ellos, 890 corresponden al área de investigación básica. 411 proyectos se ejecutaron en el área de investigación aplicada y 51 en investigación tecnológica. En sus inicios, la Universidad de Costa Rica estuvo constituida por un grupo de escuelas, separadas las unas de las otras. Por esta razón, el primer congreso universitario sostenido en 1946 identificó la necesidad de una facultad que amalgamase y articulase la misión y visión humanistas de la universidad. De esta forma, emerge la Escuela de Estudios Generales, iniciativa que consagró el principio fundamental que antepone la cultura a la especialización. Del mismo modo, la ley que dio origen a la universidad, en vigor desde 1940, establece que a la Universidad de Costa Rica le corresponde contribuir al mejoramiento constante del nivel cultural del país, haciendo difusión del conocimiento de las ciencias, las letras y las artes por medio de los servicios de extensión universitaria. En la Constitución Política, por ejemplo, se refrendan tres aspectos básicos para el buen funcionamiento de esta Casa de Estudios Superiores, como lo son la autonomía, la libertad de cátedra y la obligación de la Asamblea Legislativa de consultar los proyectos relacionados con el ámbito universitario. El artículo 85 establece de manera explícita la obligación del Estado de dotar de recursos económicos a las universidades públicas. El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a distancia y les creará rentas propias, independientemente de las rentas originadas en estas instituciones. Además, mantendrá con las rentas actuales y con otras que sean necesarias, un fondo especial para el financiamiento de la educación superior. Una vez consolidados sus cimientos, la Universidad de Costa Rica inició un proceso de proyección y consolidación durante la segunda mitad del siglo XX. La apertura de la universidad a la sociedad trazó sus rutas y caminos hacia una proyección en beneficio tanto a los sectores productivos como a los sectores sociales menos beneficiados. De tal forma, surgen nuevos centros e institutos de investigación. Se proyectan nuevas sedes regionales, consolidando la presencia de la universidad en todos los rincones de la geografía nacional. Las jornadas de investigación, la Semana de la Vinculación y la Expo UCR se han convertido en las actividades que fortalecen la relación de la academia con la sociedad, pues permiten mostrar los resultados e impactos del quehacer universitario. Hoy, la Universidad de Costa Rica es una universidad dinámica que busca su internacionalización, que se proyecta en el ámbito regional con un liderazgo indiscutible y con un compromiso irrestricto con el acontecer nacional. La Universidad de Costa Rica fortalece el vínculo Universidad-Sociedad por medio de sus proyectos de acción social. En el 2014 se gestionaron 146 proyectos de trabajo comunal universitario, en los que participaron más de 4.000 estudiantes, quienes completaron casi un millón de horas TCU. Además, se llevaron a cabo 439 proyectos de extensión docente y 101 proyectos de extensión cultural. Libre es, pues, la Universidad de Costa Rica, abierta a todas las tendencias, receptiva de todas las inquietudes filosóficas, científicas o sociales, respetuosa de todas las ideas, y no aceptará nunca más calificativo que ese, el de Libre. Libre es, pues, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, también está currento con el básico y todo el de Progrado deamedics f Fighting San yoarski, lo que nosپúe en la Universidad de Costa Rica y está despertando МУЗЫКА del Centeno de Santa Catarina en un bu relieo Nacional defu maior parte del pal younger Leaf, Una Universidad de Costa Rica se esa, obviamente, el de beautiful vuelta creación vinculado no es un marco distinto fiel,